Ante la persistente carencia de agua en los embalses que tributan a la ciudad de Guantánamo, el gobernador Emilio Matos Mosqueda llamó a recuperar los atrasos provocados por las lluvias y la falta de combustible en la construcción de la conductora Jaibo Bano, obra hidráulica emergente de 9,5 kilómetros que inyectará unos 300 metros cúbicos por segundo del preciado líquido a cerca del 65% de la cabecera provincial. El máximo dirigente gubernamental de Guantánamo, acompañado por el miembro del Buró Provincial del Partido Junior Direntao Pérez, Carlos Raúl Martínez Turro, coordinador de programas y objetivos del gobierno y directivos de recursos hidráulicos, chequeó en la zona de Jovito los trabajos que se realizan para la instalación y conexión de las tuberías con la presa Jaibo. Directivos de la empresa de mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas explicaron que la conductora se encuentra a poco más del 54% de ejecución con unos 5,3 kilómetros instalados. En el chequeo para el enfrentamiento a la sequía, se reiteró que las lluvias de los últimos días siguen sin brindar beneficio perceptible a las presas de la provincia, donde disminuyen los niveles de agua embalsada, situación que reitera la necesidad de avanzar en las inversiones hidráulicas y las labores en el sellado de constantes salideros que limitan una mejor distribución del agua y alargan los ciclos de distribución a la población. Para este espacio, Romney, Alcole Olivares.